Dime ¿Dime? ¿Fui del tú? ¿Fue yo? ¿Pero tú que te vienes a mí? ¿El cuerpo de eso? No Yo no fui Mira, debe ser los vecinos ahí ¿Qué te pasa mi amor? No, no... Cuidado, si... Cuidado con lo que tú estás haciendo ahí ¿A ti estás haciendo de qué? El olor que hay aquí Haga el favor Póntreme con este cuento otra vez El viento, el viento ¡Ontra vez con este cuento! ¿Y qué tú quieres? ¡Ay, no, no, no! Yo no aguanto esto ¡Yo que me voy! ¡Otra vez con este cuento! ¡Otra vez con este cuento! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡Anda para acá! Oye, oye ¿Qué tú crees de eso? Bueno ¿Será usted que sabe de eso? ¿Usted es el director? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez con este cuento otro! ¡No, no! ¡Otra vez con este cuento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Gracias!